¿Qué pasa en la Gran Plaza? Hola, soy Norma Barrientos y te quiero invitar a celebrar el Día del Niño el domingo 30 de abril a partir de las 3 y hasta las 6 de la tarde. Tendremos un show especial llamado Pequeños Mariachis donde contaremos con la presencia musical de la Academia de la Gran Plaza y dos academias invitadas del Metroplex Dallas y Fort Worth. También tendremos pintacaritas y otras sorpresas para nuestros pequeños invitados. Los payasitos Toti y Andy estarán presentes para conducir este evento tan especial. Te esperamos en la Gran Plaza, tu casa. ¡Gracias!